Bueno, buenas tardes a todos. En nombre de Fundación Red Atlas es un placer poder asistir, colaborar con este espacio de difusión de un deporte que queremos muchísimo desde nuestra organización, que es el combate histórico medieval. Para nosotros la pertenencia ha sido también un hecho histórico de una historia personal en cuanto a lo que significa nuestra organización sin fines de lucro, llamada formalmente Fundación Red Argentina Trabaja para la Salud, pero para los amigos Fundación Red Atlas. Nosotros nacimos como un grupo de profesionales de la salud y de la actividad física y del entrenamiento dedicados a capacitar a la población en primeros auxilios y reanimación cardiopulmonar, a lo que fue mutando, a lo que fue incorporando a la nutrición, a la actividad física, a los cursos de actualización de perfil biomédico y terminó consolidándose como lo que es hoy, que es una fundación con personalidad jurídica en la provincia de Buenos Aires, pero con alcance nacional, que se dedica a la investigación para la innovación educativa en salud. Nuestro perfil tiene que ver con realizar las investigaciones con profesionales desde sus áreas de incumbencia y proponer nuevas instancias educativas con métodos didácticos adecuados a cada una de las comunidades para que se pueda promover no solamente el desarrollo humano, sino la mejora de la calidad de vida, que también trae como consecuencia el desarrollo humano, a través de cinco esferas de la salud que identificamos nosotros dentro de nuestra definición. Una es la salud biológica, que tiene que ver con el perfil biomédico, todos los procesos físicos y químicos que se dan en nuestro organismo. Después la salud mental, todo lo que es cognitivo, aprendizaje y lo patológico también, obviamente. Después salud emocional, que tiene que ver con cómo estas expresiones que se pueden interpretar como aquello que nos mueve, eso que es una emoción, condiciona nuestros procesos de aprendizaje, nuestra salud mental y también nuestra salud biológica, según las neurociencias y los avances que tenemos actualmente. La cuarta esfera de la salud es la salud interior, todo lo que es la espiritualidad, el autoconocimiento, la meditación, para acceder a la quinta esfera de la salud, que es la salud social. Y ahí nosotros intervenimos con algo que hoy es de total relevancia, como es la relación saludable de los seres humanos y las comunidades con el ambiente que habitan, y también ahí despuntamos ese vicio con el que iniciamos en un principio, que es la gestión integral de riesgos para reducir todo lo que es la morbilidad, mortalidad y capacitar a la población para intervenir ante emergencias y desastres. Y bueno, cada una de las esferas de la salud, por ende, dentro de lo que es nuestra historia como fundación, ha ido despertando el surgimiento de diferentes departamentos. Uno de ellos, el departamento de socorrismo, que es con el que estamos más activamente relacionados con todo el movimiento medieval. El recorrido de Fundación Red Atlas y de su grupo GCA, de socorristas docentes, comienza hace muchos años en una de las ferias medievales Valjerges, estas ferias que nos encontraron en la localidad de Remedios de Calada, en Lanús, y que en un encuentro nos hicieron conocer la Copa Grifo. Esto del combate histórico medieval para nosotros era totalmente nuevo, comenzamos cubriendo el evento pensando en el público en general, con una zona cardioprotegida, con un equipo mixto, dividido en tres grandes equipos o subgrupos, que son el grupo de prevención de accidentes y gestión de riesgos, el grupo de intervención para el rescate y el grupo del puesto sanitario, cada uno tiene su coordinador respectivamente, y con este armado nos hemos ido perfeccionando, también conociendo el deporte, mientras el deporte nos conocía a nosotros, tenemos una filosofía de trabajo que llevamos al trabajo, bien propia del ámbito de la emergencia y de los desastres naturales, y bueno, convivir con un deporte en pleno auge, porque la verdad es que hoy estamos viviendo un auge, de lo que en aquella época solamente era crecimiento para el combate medieval, con pocos clubes, nos trajo a nosotros no solamente intervenir cada vez con mejores resultados, cada vez con mejores seguimientos estadísticos y epidemiológicos de lo que sucede en estos eventos, no solamente con el público, sino también con los peleadores y peleadoras de cada categoría del combate medieval, bueno, nos ha llevado también a poder conocer la Copa Arena de Fuego, que para nosotros ha sido una experiencia totalmente novedosa en cuanto a lo que es la nueva adecuación al espacio, para la producción de estos combates, los nuevos accesos que tenemos para llegar a cada una de las víctimas, porque la verdad es que el combate medieval es un deporte extremo, como deporte extremo los accidentes se producen y también, por qué no, como parte de lo que es el contacto físico, tenemos que atender heridas de diferente índole, que no tienen que ver con el contacto directo con las armas, que tienen todas las medidas de seguridad, que son romas, sino que tienen que ver con los impactos, con las torsiones, eso lo que nos llevó es a tener que hacer un análisis biomecánico, de cuáles son los gestos técnicos de cada una de las categorías, de las técnicas de combate utilizadas por los peleadores, y bueno, para nosotros fue un punto de inflexión entender que acostumbrados a hablar de reanimación cardiopulmonar y de desfibrilación automática instantánea o rápida, y por eso contar con el desfibrilador como siempre lo hemos hecho en los eventos, en combate medieval teníamos una desventaja presente, que era el uso de las armaduras, el uso de todo lo que es el equipamiento que usan los peleadores y peleadoras, para nosotros en un punto fue una señal de alarma, y como siempre trabajando en conjunto con los grandes capitanes que tiene el combate medieval argentino, hemos llegado a un torneo, a un torneo novedoso, que es el torneo combate final, ese torneo combate final que ha tenido sus encuentros no solamente en la Copa Arena de Fuego, sino también en la Copa Grifo, tiene por objetivo competir, entablar una competencia entre escuderos y peleadores para ver quién es el club que se queda con la medalla y el trofeo, al ganador por ser quien más rápido libera el tórax de los peleadores y evita la exposición de partes metálicas con los electrodos, en caso de tener que acceder con una desfibrilación externa automatizada, que es una descarga eléctrica de 160 joules, perdón, de 160 joules, en el tórax de la persona, para poder, no solamente con masaje cardíaco, sino también reseteando esta corriente eléctrica desordenada, que es la fibrilación ventricular, que se da en el 80% de los paros cardiorrespiratorios, poder garantizar que al menos el porcentaje de sobrevida, si es que algún peleador o peleadora llega a sufrir un paro cardiorrespiratorio, sea del 80% al 90%, siendo que si solamente accediéramos a hacer masaje cardíaco externo, tendríamos entre un 10 y un 30, según estadísticas internacionales, de chances de que la persona sobreviva. Así es que el combate final, para nosotros no solamente fue un desafío, sino también para todo el mundo del combate medieval, que ha llevado a resultados excelentes, como en un principio, un escudero tardaba 5 minutos en desvestir a un peleador o peleadora, para que pudiéramos acceder, y repito, sin contacto con partes metálicas, al tórax de la persona para hacer masaje cardíaco y aplicar la defibrilación, y en los últimos combates finales que pudimos realizar antes de la contingencia sanitaria de COVID-19, los escuderos liberaban el tórax en un minuto 35, un minuto 44. Realmente para nosotros, que puedan acceder a un tratamiento especializado como el que brindamos como grupo de socorristas docentes de la Fundación Red Atlas, en ese tiempo nos hace jugar en primera división, como decimos, porque las guías internacionales recomiendan que la persona que sufre un paro cardiorrespiratorio debe experimentar esta defibrilación y la reanimación cardiopulmonar con todas las técnicas en los primeros 3 minutos, y que eso condiciona el buen o mal pronóstico de ella. Así que para nosotros es una alegría hoy poder decir que gracias a la innovación educativa, que es combate final, el combate medieval es un deporte cardioprotegido cada vez que nos encuentra unidos cubriendo alguno de sus eventos. Pero no solamente se trata de resolver el imprevisto, el incidente cuando sucede, sino también para que nosotros nos llamemos a nosotros mismos especialistas en gestión integral de riesgos, que es como catalogamos a nuestro servicio en los eventos y de cobertura integral, tenemos que hablar de qué sucede antes, antes de que sucedan estos eventos adversos, antes de que se dé una parada cardíaca, o qué hacer para que esto no suceda jamás. Entonces es por eso que hemos hecho un largo trabajo de capacitación y de concientización con muchos de los clubes de combate medieval, para que pudiéramos conversar acerca de cuáles son los estudios médicos que pudieran realizarse, para adecuar y compararnos con otros deportes de contacto, las exigencias, las colisiones que tienen los cuerpos, bueno, aprendiendo, tomando del rugby, del volei, de deportes de combate en general, muchas de las recomendaciones, y también, por qué no, incluyendo algunas nuevas, como estudios de pisada, para que nosotros pensemos en la estabilidad de una persona que está vestida con entre 30 y 50 kilos de peso por las armaduras que utilizan y por los gambesones, entonces es nuestra intención que el deporte combate medieval se consolide como deporte de manera segura, y además de eso, y de reivindicar la importancia de los estudios cardiológicos, los estudios de articulaciones, los estudios traumatológicos, es que nosotros estamos hablando de una evolución total en medio de un crecimiento vertiginoso de este deporte que, combinado con la contingencia sanitaria COVID-19, también nos encuentra muchísimo mejor posicionados que al inicio de la historia argentina de este combate medieval. ¿Por qué? Porque la suba en los niveles de entrenamiento, en la calidad de los entrenamientos, ha hecho que los deportistas de combate medieval estén hoy en situación similar a cualquier otro deportista, que por tener un sistema inmunitario elevado, por tener una calidad de alimentación, de actividad física, acorde a las recomendaciones internacionales, se encuentra en muchísima mejor posición para afrontar un supuesto contagio por coronavirus. Entonces, es por eso que nosotros reivindicamos que todo este trabajo que hemos hecho para la prevención y para la promoción de la salud en el combate medieval, se viene en que hoy estemos muy tranquilos con que muchos de los deportistas que están en el más alto nivel y que representan a nuestra selección nacional en los torneos más importantes del mundo para las federaciones más importantes del mundo, hoy están también en condiciones mucho más elevadas o mucho mejores, mejor dicho, para posicionarse ante un supuesto contagio de coronavirus. Más, teniendo en cuenta que los nuevos estudios, los más recientes estudios de la revista Science están arrojando que los contagios se dan por la transmisión a través de aerosoles, es decir, el aliento, la respiración en sí que puede durar hasta tres horas dentro de un ambiente, es que nosotros reivindicamos muchas de las iniciativas que se están teniendo para mantener vigente y en alto nivel de entrenamiento a los deportistas, que son los lugares altamente ventilados, los lugares al aire libre si es posible, el uso de barbijo, ultimar ese distanciamiento social tan recomendado, que sea de al menos dos metros y que nosotros podamos reforzar la higiene de manos, la higiene de cada uno de los elementos que tiene el equipamiento de los deportistas para que esto, que es una contingencia sanitaria, no nos encuentre como encontró a los protagonistas históricos del medioevo que conocemos a través de los libros, de las películas, de los documentales, sino, obviamente, adecuados a los nuevos tratamientos que tenemos disponibles y, obviamente, con estos métodos de higiene y barreras de bioseguridad, como son el lavado de manos, el uso de la boca y nariz y el distanciamiento que nos van a hacer transitar esta pandemia con muchísimos, muchísimos mejores resultados que en el medioevo y, obviamente, con muchísimas, pero muchísimas ganas y la energía gigante de siempre para seguir haciendo crecer este deporte que es verdaderamente apasionante. ¡Gracias! 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 ¿Qué tal? Mi nombre es Gabriel Paolucci, vivo en la ciudad de Rosario, soy uno de los luchadores activos del equipo Junta y Martillo, uno de los miembros fundadores que arrancó con esta actividad de forma recreativa de mi parte a mediados del 2013 cuando estaba yendo la primera selección a pelear al bat de los The Nations que era en Francia ese año y mi primer combate fue en enero del 2014 peleando para otro equipo en una vieja modalidad de 3 contra 3 que se hacía todavía en ese momento en Bojur. A partir de ese momento empecé a entrenar y a formarme para tener mejor rendimiento y además para poder entrenar a más gente y formar un equipo acá en Rosario. Yo hice deporte toda la vida por lo cual si bien no fue fácil pero me resultó bastante dinámico poder aprender sistemas de combates reales y luchar realmente de forma más realista ya que si bien yo perquí artes marciales de adolescente eran torneos en que se competía más por forma o al punto era algo más técnico no era tan intenso como es ahora no era algo de full contact después de ese primer torneo el grupo empezó a desarrollarse y hubo una división de lo que fue ese pequeño grupo y quedaron los dos grupos que hoy están en Rosario que uno es la compañía del oso blanco y el otro es nuestro equipo Junque Martillo que tiene sus orígenes en febrero del 2014 a partir de febrero empezamos a entrenar y hacer la actividad de un poco más profesional yo empiezo a informarme y empiezo a estudiar entrenamiento de la fuerza después eso me lleva a estudiar preparación física así mismo después de ese primer torneo que yo tuve en enero de ese año empiezo a entrenar un sistema de combate relacionado al califilivino tradicional que es Clima Combat y es el sistema del cual ahora soy instructor y el que enseño a los integrantes de mi equipo conjunto con todos los parámetros que fui aprendiendo en lo que es la preparación física y el entrenamiento de la fuerza eso forma el núcleo de entrenamiento que tenemos en en Junque hoy nos dedicamos exclusivamente a la parte deportiva si bien lo practica de forma recreativa vamos muy fuerte con lo que es la preparación técnica y física entonces toda nuestra línea de preparación para un torneo y para un para una competencia viene tanto física y técnicamente guiada por lo que es el acondicionamiento deportivo a partir de ese año de 2014 empezamos a competir principalmente en duelos siempre fuimos un equipo pequeño fuimos creciendo con el tiempo fue gente pasando llegando yéndose y hemos llegado a armar coaliciones y pelear como mercenarios para equipos de distintos puntos del país Buenos Aires Córdoba hemos hecho coaliciones con gente de Mar del Plata incluso hemos tenido coaliciones con gente de Mendoza y de Chile según que otra copa de HMD y recién en 2019 pudimos presentar nuestro primer equipo de Bojurt en lo que fue la segunda copa CAF que ya fue ya un poco una segunda edición fue algo más más armado si bien a nivel resultado no podemos decir que fuimos de lo mejor que hubo en la presentación a nosotros a nivel individual nos sirvió mucho para crecer como equipo ya que ahí empezamos a ver bien dónde estábamos parados lo que es el Bojurt que por primera vez dependía de todo lo que hacíamos nosotros y no de ponernos de acuerdo con gente con la que no entrenábamos no conocíamos eso fue una piedra para crecer y hoy nuestros entrenamientos se basan mucho en lo que aprendimos en esa en esa competición más allá de que siempre hemos tenido unos buenos resultados a nivel individual hemos conseguido que varios nuestros luchadores hayan tenido algún podio o se hayan acercado mucho con muy poca experiencia en armadura hayan tenido muy buenos resultados y superando a rivales con experiencia como les comentaba la forma de entrenar que tenemos nosotros está basado en los estudios que yo fui haciendo sobre preparación física entonces los niveles de carga técnica también están dentro de esos ciclos de carga y descarga nosotros para un torneo nos preparamos primeramente con mucha base técnica básica en muchos ejercicios de repetición de coordinación de drills y después con el tiempo empezamos a sumarle más intensidad en restarle trabajo un poco más técnico y meterlo dentro de una línea de trabajo más de ejercicios de combate y aplicaciones dentro de de los spars y finalmente empezamos a llevar en las últimas tres semanas cuatro para preparándonos para el torneo empezar a llevarlo más a lo que es todo eso que estuvimos practicando llevarlo más a lo que es el full armor y a un sparring un poco más más intenso eso nos obliga también a bajar el volumen del sparring ser más intenso tiene más exigencia uno termina más desgastado necesita recuperarse y para poder sumar la cantidad de horas que necesitamos para poder aplicar las técnicas en combate utilizamos mucho la herramienta del combate soft que ahí me gustaría hacer un pequeño paréntesis sobre este tema yo lo considero una herramienta muy importante pero a su vez también puede tener un un gran puede ser un un gran factor que juegue en contra o sea es una herramienta muy importante porque a mí me permite sumar muchas horas de combate muchas horas de estrenamiento bajando las las probabilidades de riesgo ahora me puede jugar en contra si yo no asumo en el momento de hacer soft combat de que yo no estoy con armadura de que hay cosas que yo no puedo hacer en la armadura y tengo que tratar de replicar ese combate en soft combat yo no me sirve hacer soft combat haciendo cosas que no puedo hacer en la armadura para ganar una competencia soft combat necesito tratar de recrear los movimientos y las técnicas que me permite hacer mi armadura dentro de de lo que es el trabajo con armas bajo contacto de lo contrario no estoy entrenando lo que realmente necesito entrenar o lo que realmente puedo esto obviamente lleva a su planificación su armado y su análisis previo y posterior una de las cosas que hacemos dentro de los análisis posteriores y es algo que hemos estado haciendo en el último Ful Armo que hicimos este sábado no el anterior es ver los videos durante esta semana que tuvimos una semanita de descanso completamos una etapa de entrenamiento para popularlo y estuvimos analizando los videos y replanteando cómo vamos a arrancar esta semana de entrenamiento y posar el objetivo que queremos alcanzar en base a los resultados que tuvimos que vimos en las filmaciones porque una cosa es cómo lo sentimos nosotros y otra cosa es cómo lo vimos después en la filmación cómo realmente actuamos y qué se vio de afuera la armadura está con el Yelmo no ve la reacción del otro no sabe cómo se está sintiendo el otro no se siente uno pero no ve realmente qué es lo que pasa con el otro entonces ese replanteo nos va ayudando a encarar de una manera más acertada la preparación y los siguientes pasos que vamos dando y las siguientes etapas para llegar al torneo con la menor cantidad de errores o la mayor cantidad de correcciones posibles hechas no ir al tuntún de simplemente juntarnos a entrenar hacer algo de sparring y bueno vamos a un torneo fue una etapa que en un momento se empezó porque arrancar de alguna manera pero a medida que nos fuimos ordenando fuimos trabajando de una forma más prolija y más profesional si se quiere decir si bien no hay un dinero en el deporte que nos permite vivir de esto pero eso yo veo el tema de profesionalismo a cómo uno se toma la actividad tomarla en pos de obtener el mejor resultado posible con el tiempo y los recursos que tenemos a mano la actividad la actividad Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Nos dijeron que no podíamos simplemente por ser mujeres. Nos dijeron que no podíamos tantas cosas, pero acá estamos. Comienza Liderar Mujer, un plan de capacitación y formación para profundizar el liderazgo de la mujer en el deporte. 4.000 nuevas lideresas deportivas a lo largo y a lo ancho de nuestro país. 4.000 nuevas lideresas deportivas para avanzar con el crecimiento del deporte femenino en la Argentina. Queremos hacer historia impulsando el deporte femenino, demostrando que otro deporte es posible. La transformación comienza ahora. 2021. Liderar Mujer. CAD, FAMUD, Pan American Silver, Argentina. Si bien estos años han sido, este año y medio, han sido un poco complicados con el tema de las restricciones, la situación sanitaria, siempre tenemos objetivos, uno de los objetivos que nos quedó truncado fue realizar nuestro propio torneo para poder empezar a generar movida acá en la ciudad, que es algo que le falta. Si bien llama mucho la atención, porque cuando vamos a ferias se junta mucha gente alrededor de la lisa a ver la actividad, y es algo que a la gente le gusta mucho y se acerca después a la lisa a preguntar, no ha habido una, la gente no ha visto un gran movimiento como se ve en Córdoba, como se ve en Buenos Aires, como se ha llegado a hacer algún torneo en Mendoza, cuando hacían los chicos los guardianes del oeste han realizado sus ediciones allá, no se ha visto venir gente del resto del país y ver toda la movida que se hace, y que llegue gente de todos lados a hacer la actividad. Hay gente que tiene muy poca llegada acá en Rosario porque no tenemos mucha difusión. Nosotros nos manejamos principalmente con redes sociales y con boca a boca, con amigos o gente que está dentro del rubro y va fomentando un poco la actividad, o nos va invitando a exhibiciones, pero no tenemos un alcance masivo. Un gran torneo, una gran movida, eso también permitiría que la actividad creciera, no solo a nivel de luchadores competitivos, sino gente que practique la disciplina, y gente misma que la siga y que la apoye. Es muy importante también, no solamente el deportista, sino la gente que va y disfruta de la actividad, como cualquier otro deporte. Entonces es un objetivo que nos quedó truncado y que se ha postergado a largo plazo ya, porque dependemos primero de que se abra todo y se puedan empezar a mover los equipos libremente. Nosotros tenemos el emplazamiento ya armado, tenemos una lista de las medidas reglamentarias montada, fija, un club que tiene más de 9 hectáreas al aire libre, que es considerada una reserva natural, se practican muchos deportes, muchas cosas poco tradicionales. Dentro de lo más tradicional que tenemos, tenemos padel y softball, pero hay actividades como arquería tradicional y arquería olímpica, que ya requieren un espacio mucho más grande, fútbol americano, que es algo de lo que se habla muy poco, pero hay una liga, hay varios, pero en el club juega una liga, gente que viene a jugar de Buenos Aires, que viene a jugar para el equipo de Rosario de Buenos Aires, y se genera, o sea, es un club que nos abrió las puertas, que se llama Fábrica de Armas, que es donde realizamos la exhibición en 2019, antes de que se largara todo esto, y bueno, está esperando que podamos realizar una actividad grande, un torneo grande con gente, con competidores de todo el país, y poder moverlo en la ciudad para fomentar el deporte. Ese sería nuestro plan, nuestro proyecto, uno de nuestros objetivos a largo plazo, poder comenzar con los torneos acá en Rosario, y generar a Rosario como uno de los puntos de encuentro para realizar el deporte, así como se han consolidado Córdoba y Buenos Aires. Hoy por hoy, los dos focos más grandes, si no me equivoco, de luchadores, donde mayor cantidad de equipos o equipos más grandes hay. El resto estamos distribuidos, desperdigados por el país. Bueno, uno de nuestros objetivos principales a largo plazo es conformar una escuadra de Gujur, de ocho luchadores fijos, ocho luchadores constantes, para poder presentarnos en los torneos de Gujur, de cinco contra cinco, de forma periódica y regular. Hablo de constantes porque es, para mí, como instructor y entrenador, es muy importante que el equipo que vaya a competir se conozca, entrenes juntos un buen tiempo, no que vaya rotando constantemente, sino que se vayan teniendo un buen timing, que eso es algo que yo veo en los equipos. O sea, claro, que un equipo que mantiene constancia en su estructura, que tiene un núcleo firme de cinco o seis luchadores, que no varían, que puede reforzar con dos o tres, que pueden ir rotando, pero cuando su núcleo de cinco o seis luchadores está firme, el equipo responde de una manera más sólida. Entonces, ese es el objetivo de Gujur, que lo pongo a largo plazo porque primero necesito a la gente, y la gente tiene que entrenarse, y la gente tiene que equiparse, y entrenarse y prepararse, funcionarse físicamente, para lo que exige un Gujur, lleva su tiempo, no menos de seis meses como para empezar a probar, a meterse en Gujur, y un año para estar peleando con una buena calidad competitiva, porque esto ya dejó de ser 2013-2014, y el nivel que encontramos hoy en Argentina es bastante fuerte, y no presta mucho lugar al amateurismo Gujur dentro de la lisa, porque puede no salir lastimado, porque si no respeta el reglamento, y no se anda haciendo el pillo, por decirlo de alguna manera, con respecto a las protecciones, y no saca placas para estar un poco más cómodo, y respecto al reglamento no sale lastimado, accidentes hay como, bueno, en todos los deportes, en fútbol la gente se rompe la rodilla y el tobillo, nosotros que estamos con una sobrecarga de 20-30 kilos, tenemos que tener un entrenamiento y un fortalecimiento de lo que es toda la base de piernas, caderas y espalda para poder soportarlo, entonces si uno no entrena, más allá de las lesiones propias de cualquier deporte, no va a tener una niña experiencia, porque lo va a sufrir, es exigente, es demandante, entonces hay que ponerse a trabajar, no solamente la parte técnica, sino también la parte física, y prepararse para eso lleva aquí, por eso que el objetivo está a largo plazo, porque si bien tenemos un núcleo de, hoy por hoy tenemos un núcleo que somos tres, los luchadores que estamos entrenando de forma constante y periódica, los otros dos luchadores por una cuestión de compromisos laborales, no pueden entrenar o seguir el ritmo que seguimos nosotros, y un par de luchadores más que aún no tienen equipo, entonces para nosotros un equipo de Bojur, para la Bojur League de John Kimardi y yo, está un poco lejos. A mediano plazo tenemos pensado, y estamos trabajando en eso, muy fuerte ya, está ya casi confirmado, mantener un equipo regular y coalición, con los que ya hemos trabajado anteriormente, que ya hemos peleado en la lisa, que ya hemos visto que tenemos buena comunicación, que ponemos de acuerdo, y que hay, lo más importante, que hay muy buena onda, muy buena relación entre nosotros, es armar un equipo de coalición de Bojur League, ficticio, ficticio entre comillas, en realidad es un, existe, pero está formado por equipos más chicos, y nos pareció correcto no ponerle el nombre de ninguno de los equipos, o sea que ninguno es mayoría, y no vienen los otros a reforzarlos, sino que estamos entre todos, alcanzando el objetivo común, de poder participar en Bojur, a partir de ahora que, las nuevas reglamentaciones exigen, que estén todos los equipos inscritos. Bueno, esos equipos son Beherz, de San Justo, en norte de Santa Fe, y el otro equipo es, Guardia Negra, de la ciudad de Mar del Plata. Nuestro objetivo a mediano plazo, con estos muchachos, es mantener un núcleo, de no menos de ocho luchadores, con los cuales presentarnos, ahora en el máster de octubre, sería en Argentina medieval, si es que, bueno, nos permiten, ojalá nos permitan, si estamos todos, si estamos con tantos lados, estamos todos con mucha expectativa, de poder llegar a ese torneo, ya que, se espera que haya un muy buen nivel, y venga gente de afuera, o sea, equipos de Europa, con buen nivel, y haya una competencia muy, muy reñida, y muy demandante. Por último, quiero agradecerles, o sea, a Juan, por lo tanto, que fue el que se contactó, y el que está dirigiendo todo esto, a la gente de la CAP, de la Confederación Argentina de Deportes, por este espacio, que se le está brindando al deporte, la difusión, la llegada que puede llegar a tener, como ya había comentado, nosotros, es un espacio que nos cuesta, el tema de la difusión, entonces, a nivel loca, nos ayuda mucho, y a nivel país, es, también es muy, muy importante, que se vaya sabiendo, no solo de que se hace la actividad, sino el esfuerzo que hacen todos, luchadores, por mantenerse activos, por tener sus equipos, los que viajan afuera, por representar al país, y bueno, si hay gente interesada, que sepa que es, bienvenida en todo el país, a practicar esto, y que no necesariamente, va a entrar, y que vamos a, a golpearla, como, como, como hacemos, en un torneo, hay muchas medidas, de seguridad, que tenemos, en cuenta, y, no se entra así, a, a lo loco, todo lo que se ve, es algo que es, muy bonito, muy lindo, parece que es, muy salvaje, pero hay, mucha, preocupación, de parte de los organizadores, de los árbitros, del personal de salud, que está ahí cuidando, de los mismos capitanes, no quieren que sus luchadores, salgan lastimados, entonces se preocupan, de que esté todo, al momento de entrar a la Liza, que eso es, los escuderos, que es, algo que por ahí no se ve, la gente peleando, y hay un montón de gente atrás, haciendo que esto sea posible, esa gente no, no quiero olvidarme tampoco, eh, así que, para ellos, agradecimientos, saludos, y bueno, cuando se pueda levantar, todas estas restricciones, y se puedan hacer, eh, actividades, o sea, el rosario acá está, como un punto, de encuentro, para, para entrenamientos, para actividades, así que, dejo, nuevamente abierta la invitación, como ya he hecho, en muchas ocasiones, al resto de los equipos, que quieran, venir a participar, de algún entrenamiento, y disfrutar de, de lo que es, el club que, en el que hoy podemos entrenar, que es, un espacio, maravilloso, realmente, eh, muy, muy lindo, muy, eh, no encuentro palabras, parecido, porque es algo que, eh, a mí me, me gusta, y disfruto mucho, tanto del lugar, como de, de la compañía, y de las actividades, que, que se hacen ahí, así que, ya saben, gracias a todos, y cuando, quieran, se ponen en contacto, y, eh, coordinamos, entrenamientos, y actividades, en la ciudad de Rosario. Gracias por ver el video. 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 Bueno. Yo llegué al deporte casi accidentalmente. En algunos eventos de la movida medieval fantástica. De los videojuegos. Conocí lo que es soft combat. Hace como 6, 7 años. Y me pareció muy interesante. Muy diferente a los juegos que normalmente podías tener en los eventos. Y me pareció muy interesante llevarlo un paso más allá. Yo pensaba, qué sé yo, trabajar este juego con armas de madera, con quizá armaduras de cuero endurecido. Yo vengo de un oficio. Yo vengo de un oficio de mucha paciencia, de lutería, de instrumentos musicales. Y bueno, amo el taller, amo las herramientas, darle forma a algo, crear. Y si es una herramienta de algo, siento que es aún mejor, como me pasa con los instrumentos. Y bueno, me llamó mucho la atención la idea de hacer espadas. O sea, así sean de madera o de goma. Hacer un casco, guante, cosas que te protejan para poder jugar, ¿no? Relacionándome con gente que le gustaba el soft combat, afina la movida medieval y demás. Me fui enterando de que había un deporte. De que existía. Y que de hecho los rusos ya lo hacían con full armor, todo con chapas, con armaduras históricas. Para mí esto no tenía ni idea. Y bueno, me apasionó. Fue medio adictivo para mí. Un viaje de ira, como dicen. Y bueno, con los chicos que teníamos en ese momento en el equipo. Era otro equipo. Que siguen en pie, por suerte. Creciendo también, acá en Tucumán. Empezamos a darle forma a lo que era nuestro equipamiento. Lo que hacía falta. No teníamos ni idea para dónde ir. Cuál era la reglamentación. Si el filo, la punta, el espesor, el peso. Bueno. De a poquito hemos ido conociendo gente del ambiente. Seminario en Mendoza. Algo en Buenos Aires. Algo en Córdoba. Y bueno. Aprendiendo, ¿no? Percibiendo información. Tratando de compartir lo que uno va aprendiendo. Y bueno. Terminamos. Terminamos haciendo cada vez más equipamiento. Al punto de volverlo prácticamente a una actividad laboral. Venderle equipamiento a otros clubes. A otros deportistas. De otras provincias. De otros países. Desarrollar equipamiento que nos sirva. Que les sirva a otros. Y de alguna manera tratar de que el deporte crezca. La verdad que. En el equipo. Bueno. En la comunidad deportiva. Hay. Creo que hay mucha solidaridad. Con respecto a. A la dificultad que implica. El desarrollo de este deporte. Y el desarrollo individual. O como un club. ¿No? Y siempre hay una mano amiga. Que te dice. Che mira. Es por acá. Eh. Así que bueno. Realmente. Hubo gente en el camino que nos ayudó. Y tratamos de devolverle. Desde nuestro humilde lugar. Desde. Corta experiencia aún. Eh. Eso. A la gente que se nos acerca. Tocó ir a Santiago del Estero. Por ejemplo. Y que chicos. Que venían del MMA. O de otras actividades de Full Contact. Nos pregunten. Y nos consulten. Y quieran. Como una. Un poco una guía. Para formar un club. Y la verdad que uno se siente muy corto. De experiencia. Para poder. Instruir. Pero. Por nuestra. Porque somos un equipo nuevo. ¿No? Más que nada. Eh. Pero bueno. La buena voluntad. La generosidad. Con la información. Me parece que. Que hace una diferencia. Y genera un feedback muy bueno. En el cual. No solo terminas compartiendo. Y aprendiendo del deporte. Sino a nivel humano. A nivel social. Y son valores que. Como equipo. E individualmente. Eh. Me parecen. Muy importante. De buscar. Y nutrir. ¿No? Bueno. En función de esto que comentaba recién. Del tema de las herramientas. De la facilidad. O afición al taller. A trabajar con taller en sí. Sí. He encontrado una facilidad. Y he tratado también. Como de llevar un poco. A la gente que tenía cerca. A aprovechar esa facilidad. Que era tener un espacio. Tener herramientas. Tener un criterio. Y tratar de aplicarlo. Con la poca información. Que en ese momento teníamos. Hablo año 2014. 2015. Donde por ahí. Creo que había. Menos información en internet. Y por ahí. Lo que era el deporte. En Argentina. Estaba aún. Un poco más chiquito. Que ahora. Veamos que hay. Semejantes eventos. Y movida. Y clubes. Y otra interacción. ¿No? Vía Facebook. Instagram. Esperamos lo que sea. Y. Y bueno. Fue muy. Fue un largo camino. Que nunca terminó. Sigue siéndolo. Pero. Exploración. En. Qué sé yo. Primero haciendo. Cota de mayo. Nosotros pensábamos. Que en ese momento. En ese momento. Perdón. Pensábamos. Que servía. Bueno. A empezar a aprender el tejido. Cada uno a hacer un pedacito. Después hacer una cota entera. Una cofia. Un cuello de obispo. Eh. Después. Escamas. Después empezar a ver. Temas placas. Cómo. Cómo. Si se remachaba la tela. El cuero. Eh. Ya empezar a tratar. De trabajar con piezas. Integrales de metal. Eh. Y era bueno. Todo un tema. Porque no. Teníamos mucha referencia. De cómo. Cómo eran las proporciones. Los espesores. Abrábamos una chapa. Y la empezamos a pegar. A ver si. Se doblaba o no. Y si se doblaba. Era bueno. Esto no es suficientemente grueso. Esto ya es muy pesado. Así que bueno. Era. Era un poco caminar a ciegas. A oscuras. Y de la mano de ver una pieza. Que alguien tenía un casco. O alguien había visto. O alguien le habían regalado. Un qué sé yo. Un splinter. Era bueno. A ver. Copiemos esto. Y en base a eso. Aplicar el criterio. A nuevas piezas. En los brazos. Bueno. En el codo. Como te golpeas mal. O algo un poquito más grueso. Y en algunas cosas. Íbamos acertando. Y nos encontramos. Con la opinión. De alguna persona. Con más experiencia. Que nos guiaba. Y en muchas otras. Eran. Meses de trabajo. Perdido. Donde había. Un aprendizaje. Pero. El ítem. En sí. En el cual. Habíamos estado trabajando. No servía. Para el deporte. No era útil. Así que. Bueno. Por lo menos. Nos servía. Para llevarlo. A eventos. Y mostrarle a la gente. Un poco. Entre lo. Entre lo deportivo. Y lo recreacionista. O algo así. De ahí. De la mano. De haber participado. De eventos. Formales. Más que una feria. O algo medieval. Fantástico. Recreacionista. Sino de torneos. Eh. Tuve. Tuve. Tuve la suerte. De haber visto. Mejor dicho. Haber presenciado. Un torneo en Buenos Aires. Un tiempo que estuve allá. Haber podido entrenar. Con gente de varios clubes. Eh. Con los chicos de Valjerge. Con los chicos de SICOM. Amigos que me han compartido. Mucha información. Eh. Bueno. Con. Con varios equipos. El tiempo que estuve allá. Traté de aprovechar. Para aprender el deporte. Y traerme un poco la información. Y decir. Che. Bueno. Miren. Al poco tiempo. Fue el torneo. Que se hizo acá. En Tucumán. No me acuerdo el nombre del torneo. Pero bueno. Vinieron equipos de Buenos Aires. De San Juan. De Córdoba. Eh. Bueno. La verdad que estuvo bueno. Fue para mucha gente de acá. Eh. Como. Guau. Mirá. Un deporte. Qué loco. Esto. Yo no me imaginaba que era real. Que se pegaban en serio. Eh. Era muy. Llamativo. Sorprendente. De pronto. Cuando la gente veía. La típica cortada de ceja con el casco. O sangre. Por alguna. Por alguna. Por alguna chapa. Que decían. No. Mirá. Están peleando en serio. No era una. Exhibición. Eh. Y si bien. A varios de nosotros. Ya habíamos visto torneos. Eh. Era como. Ah. Cierto. Cierto. Que la gente se latima. Abajo de esa armadura. Así que bueno. Por ahí como ir metiéndose un poco más. Sorprenderse. Maravillarse. Eh. El estruendo. Tanto visual. Como auditivo. Desde el. El combate armado. Es tremendo. Siempre. Siempre. Siempre que intento. Transmitir el deporte a otras personas. Trato de. Describir al máximo. Lo. Lo que se percibe viendo. O lo que se percibe. Eh. Combatiendo. De una armadura. Y es algo difícil de explicar. Tanto sensorialmente. Como emocionalmente. Eh. Pero bueno. Después tuvimos la suerte. En el torneo de Tucumán. Eh. Yo. Y tres chicos más del equipo. Eh. Estuvimos dentro de. 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 Estuvieron para. Eh. Para. Estar en el equipo de árbitros del torneo. Eh. En. El evento. Siguiente fue. Eh. El de. Salsipuere. Creo. Sí. El dragón dorado 2. Organizado por los chicos de Dracone. Un torneo hermoso también. Donde también compartimos. Eh. La tarea de Marshall. Con gente. Que tiene muchísima experiencia. Eh. Cato. Roxana. Eduardo. Eh. Bueno. Y los. Los chicos. Chicos que fueron de Buenos Aires también. Eh. Me parece que fue gente también de. San Juan. Creo. De Mendoza. No me acuerdo bien. Eh. Y bueno. Y por último. Hace poco. El. El torneo. Pro5. De CAF. También una experiencia inolvidable. Ver la cercanía. La dinámica. El nivel de deportista. Es. Realmente. Es como. Muy fuerte. Cuando me apasiona tanto. Este deporte. Y en. Y la comunidad. Todo lo que implica. No solamente. La. La. ¿No? Eh. Ver. Un evento así. Ver. Deportistas. Estás preparados a ese nivel. Equipados a ese nivel. Me tocó. El privilegio. Si se quiere. De equipar. Dos deportistas. Eh. El S. Caballín. Y el S. Farhat. Eh. Al S. Caballín. Lo equipé con un escudo. Que lo hice yo. Y al S. Farhat. Le arreglé un escudo. Un. Perdón. Su casco ruso. Y su guanteleto. La mayor rusa. Eh. Y fue bueno. Muy loco. Fue como. Muy reconfortante. En lo personal. Tener. Eh. Equipamiento. En ese torneo. Para mí. Es. Realmente un halago. Y bueno. También. Fue volver. De vuelta a casa. A Necrotubumán Natal. Y decir. Cómo aplicamos. Todo esto que vimos. Cómo llevamos. El nivel. De deportista. El nivel de entrenamiento. El compromiso. Para con eso. El equipamiento. La inversión. Que cada deportista. En eso. La. La. La programación. De un evento así. Hasta en las cámaras. Las luces. En este momento. No recuerdo el nombre. Cuando los luchadores. Se enfrentan. Se ponen para la foto. El pesaje. Muchos detalles. Que me pareció muy pro. Y. Realmente. Creo que tiene mucho que ver. Con la decisión. Que intentamos darle al deporte. Para que se vuelva convincente. Y para que la gente. Que no conoce. Diga. Ah. Mirá. Esto es un deporte de verdad. Porque bueno. Al menos acá. Y creo que a todos. Los deportistas del país. Les debe pasar. Es muy fácil. Que la gente. Eh. O subestime. O se haga un prejuicio. De. Bueno. Estos. Hay gente. Son unos locos. Que se pegan con palos. Y quizás algo de razón tengan. Pero. Eh. Hay toda una movida muy seria. Un reglamento. Torneos. Mundiales. De clubes. De países. Etcétera. Que. Que. Que le van dando una estructura a esto. Y que. Hermoso. Que la gente lo tome de verdad. ¿No? Bueno. Bueno. Resumidamente. Eh. Este es un deporte hermoso. Apasionante. Que pide muchísimo de cada uno. En lo físico. En lo técnico. En lo que es investigación histórica. En lo que es. Taller y mantenimiento de tu equipamiento. Cómo hacerlo. Eh. Y la verdad que. Conectarse con gente que siente parecido. Respecto a una práctica. Un ambiente. Es sumamente reconfortante. Eh. Y bueno. Mi recomendación es que. Practiquen el deporte. Se acerquen. Eh. Investiquen de qué se trata. Hay mucha gente. Que. Que tienen. Muy a mano ayudar. A que esto crezca. Y. Que conoce. Lo largo y difícil. Que es el camino. Y. Creo que uno se solidariza. Cuando ve a alguien. Remanda en esa dirección. Y trata de ayudarlo. Así que bueno. Si estás en Tucumán. Estás. Interesado en el deporte. Podés comunicarte con nosotros. Con Destrier. Hay otros tres clubes. Que también. Vienen trabajando hace tiempo. León Albino. Que Quinchot. Y Cobra. De Tucumán. Y en Argentina. En Buenos Aires. Tienen. Un montón de clubes. Enormes. Que tienen mucha trayectoria. Mucho. Mucha experiencia. Dentro y fuera del país. Así que bueno. Realmente. Para mí. Ha sido muy grato. Encontrarme con esta gente. Y cruzándome. En el camino. Con deportistas. Muy apasionados. Y comprometidos. Con el deporte. Y con. Su práctica. En el mismo. En el mismo. Así que bueno. Mi recomendación es. Eh. Háganlo. Investiguen. Y acérquense. Porque. Seguramente. Se van a terminar. En el mismo. Bueno. Muchas gracias. Y. 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 Y.